Muy bien y aquí seguimos entonces con Mega Man 3 Ya nos queda un solo jefe del Mega Man 2 a quien derrotar Y ya con eso, pues vamos a ocupar el Ruch o vamos a ocupar el Berro Volado Vámonos a la segura, no quiero que pase nada extraño Por favor, llame algo de vida, eso era lo que estaba buscando Bueno, ahí está ahí, ahí está ahí, coroce, coroce Y hemos llegado al último jefe que es Bubble Man Entonces que lo podamos derrotar Bien Derrotado y con esto ya están los 8 listos Ahora viene Break Man Este me acuerdo que había una parte Bien, derrotado Y llegamos entonces a la parte final Oh no A que decir que la serie no es Willy Ranoff, Willy Gama Se fue con la cosa Y así empezamos finalmente la saga de Willy No, 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 no... Una vida se nota de mas no, no ocupo mucho perro volador asi que no puedo abusar de él y tenemos excelente una E es que sean unos pingüinos que nadan cada uno de los pingüinos que anablan a ver que pingüinos que anablan está bien, un montón de megaman hay de todo pero ya no con las que tengo debe ser suficiente aparte que van a salir a lo largo de él esto si lo que es, esto si lo voy a tomar voy a tomar la E voy a tomar la E mientras mas haya mejor ahora para aca para recuperar eso ah ah recuerden que ya estamos en la parte final ah 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 muy rápido ah ah bien y primer subjefe derrotado ah 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 si si se una pérdida pero tengo que recuperar ah 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 me están llamando no no si te voy a volver vale vale me voy volando me voy volando me voy siga segura de todas formas vamos a ocupar aquí en esta parte ocupamos el rush jet bien vida excelente y y ah no ah si estamos listo entonces para enfrentarnos al segundo jefe que es ni nada menos a alguien un jefe de megaman 2 o el timing de este no me acuerdo mucho 1 1 1 1 2 2 2 2 2 no alcanzamos por bailo jaja no te creo no 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 Y se fue Bien Ahora vienen los Legamanes que me parezco y no me parezco Y se fue Bien, otra E. E a mi. Ve que andamos medio cortitos de E. Ahora hablamos ARPO 3. AUSH. Bien. Por abajo. Por abajo. Por abajo. Salte. Paso. Salte. Paso. Y si estamos tratando de llegar. No tengo un Florian. Vieron, esa lo alcanzamos a derrotar antes de que se acabe el tiempo. Así que tengo una buena pasada y... No es este. Tampoco era el de arriba. No era este. Ay, que falta un poquito. No es este. El de arriba es... Vamos. No es este. El de abajo. El de abajo. Bien. Derrotado. Y ya con este jefe derrotado entonces. Dejaremos hasta acá este video. Y ya en el próximo. Ya lo terminamos de manera completa. Vamos hasta acá entonces. Les voy a suscribirse. Chau. Chau. Chau.